Para Chobi, corpos y familia, Felipe, maestro. Una zambita de Felipe, corpos, en quien les habla alma de madera dura en contra del desmonte y la depredación. Estoy plantado a tu sombra, cosa mentañosa, mi bosque natal. Prisionero en tu ramaje, postura y coraje de un viejo esperar. Prisionero en tu ramaje, postura y coraje de un viejo esperar. Quiero triturar tu cuerpo, romper este encierro a filo y metal. Y van mellando mis fuerzas, la dura madera, razón de mi pan. Y van mellando mis fuerzas, la dura madera, razón de mi pan. Yo soy Santiago del Hachar, sangre medio vegetal, alma de madera dura, templada machula, carne y quebrachal. Grito en el techo del Chaco, por un campo gallo que luchará. y van. Música Se viene la segunda vez. Si es corazón de quebracho, hoy tienes mis brazos pa' tanto durar. Si es corazón de quebracho, hoy tienes mis brazos pa' tanto durar. Madera, dura madera, por mijas picadas traje a donde vas. Y por tu muerte me queda guitarra y pobreza, consuelo no más. Y por tu muerte me queda guitarra y pobreza, consuelo no más. Yo soy Santiago del Hachal, sangre medio vegetal. Alma de madera dura, temblada madura, carne y quebrachal. Grito en el techo del llago, por un campo gallo de mi llanzar. Felipe Corpo, sí señor. Volvemos. No. 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 Gracias.